Amaneciendo agradecido El sol brillante aparecerá Despertar, alegrar y celebrar Sentir la magia y realizar Que tu esencia es primordial Que tu luz interna guíe tu camino Y en cada momento encuentres tu felicidad Amate a ti y ser feliz Que la vida es corta y lo que importa Es lo que te haga sonreír Tienes que ser tu propia luz Para que el niño interno Que tu luz interna guíe tu camino Y en cada momento encuentres tu felicidad Amate a ti y ser feliz Que la vida es corta y lo que importa Es lo que te haga sonreír Tienes que ser tu propia luz Para que el niño interno te abrigue con gratitud Amate a ti y ser feliz Que la vida es corta y lo que importa Es lo que te haga sonreír Tienes que ser tu propia luz Para que el niño interno te abrigue con gratitud Si se puede empezar Un lindo día con la actitud más positiva Si se puede alcanzar Todas las metas aunque no te lo parezca Si se puede disfrutar De las pequeñas cosas hasta de más Si se puede celebrar Que todo cambia cuando al fin lo tenemos Todos juntos Poco a poco Transformemos El mundo entero Y el ser blanco Paso a más Pintaremos Eres el artista de tu vida y mucho más Pintaremos juntos y ver el sol brillar Con la esperanza pintar colores y avanzar Y si las nubes vuelven a aparecer Y si tuve tienes que saber Si se puede empezar Un lindo día con la actitud más positiva Si se puede alcanzar Todas las metas aunque no te lo parezca Si se puede disfrutar De las pequeñas cosas hasta de más Si se puede celebrar Que todo cambia cuando al fin lo tenemos Y el ser blanco Todos juntos Transcorremos Y el ser blanco Pintaremos Yelééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.